Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pete Bay. Quiero hacerlo hasta morir de cansancio basados en el libro. Ponte las gafas rápidamente. Ese fue el final de las órdenes de Pete. Charlie rápidamente agarró sus gafas que estaban en la mesita de noche, mientras Pete rápidamente acariciaba el endurecido eje de Charlie. Es difícil creer que el corredor todavía lo quiera tanto, a pesar de que solo lo ha hecho unas pocas veces. ¿No duele? Lo he hecho muchas veces. ¿Qué más dolería? Estoy preocupado porque lo hemos hecho muchas veces, dijo Charlie mientras se levantaba lentamente para sentarse porque le gustaba que Bay estuviera encima de él, pero hice lo mejor que pude. Cuando lo hagas, ya ni siquiera te preocuparás por mí, dijo Bay, harto de que el tonto niño pretendiera sonreír. Era diferente de cuando había golpeado sus caderas contra su cuerpo hace una hora. Entonces, esta vez dejaré que me controles. Prometo que me quedaré callado, dijo Charlie con una sonrisa. Mientras tanto, Bay inmediatamente movió su delgada cintura suavemente, pero parecía que no necesitaba prepararse mucho porque justo cuando Bay se movía un poco, Charlie accidentalmente se mordió el labio. ¿Por qué haces esa cara? Bay preguntó mientras sonreía burlonamente mientras Charlie continuaba haciéndolo. Se quedó mirando y puso una cara que parecía querer siempre abalanzarse sobre el hombre que estaba encima de él. ¿Te gusta? Eres tan increíble. Lo acabas de saber. Lo supe hace mucho tiempo, pero nunca pensé que sería tan increíble. Charlie respondió mientras se acercaba y se acurrucaba en el pecho de Bay, lo cual era tan tentador que no pudo resistirse. No sé cuántas veces he hecho esto, pero sigo tan feliz como la primera vez. Y me diste tu primera vez. Eso es tan dulce. ¿En serio? Dijo el joven alto. Su pecho se levantó ligeramente y sus ojos miraron el rostro de Bay. Siento que podré hacerte esto todo el día. No te detendré. ¿En realidad? Podemos hacer esto todo el día. Dijo el hermoso alfa, acelerando el ritmo de sus caderas y golpeándolas con más fuerza que antes. Cualquier pose que quieras hacer, simplemente hazla, pero debes completar cada pose. P, Bay, si estás cansado, descansa. Cuando terminemos de descansar, nos levantaremos y continuaremos. ¿No vas a hacer nada hoy? No quiero hacer nada, dijo Bay. Bay, su cuerpo arqueándose hacia atrás porque no podía sostenerse debido a la sensación de hormigueo. No importa cuántas veces todavía sienta un hormigueo. Decía, quiero estar contigo. Quiero abrazarte. Quiero besarte. Quiero hacer esto hasta morir de cansancio. Bay, por favor, ayúdame a conceder lo que deseo. Charlie resopló bruscamente, antes de que su dulce rostro bajara y besara apasionadamente, con la parte inferior de sus cuerpos todavía moviéndose junto sin detenerse. Bay meñó sus caderas mientras Charlie se movía arriba y abajo. Oh, Bay, Bay levantó la vista y hizo un sonido cuando Charlie rompió el beso. Yo no puedo soportarlo. Está bien. Charlie dijo, ¿no quieres hacerlo hasta quedar exhausto? Quiero, quiero hacerlo contigo, Bay. Inicialmente, Charlie iba a dejar que Bay lo disfrutara hasta el final, pero parecía haber sido engañado para complacerse a sí mismo. Por lo tanto, Charlie no podía simplemente sentarse y esperar. Charlie se quitó los pantalones por completo y obligó a Bay a acostarse en la cama hasta que finalmente se quedaron uno enfrente de otro con sus cuerpos aún conectados. Bay, eres realmente increíble. ¿Te gusta? Me encanta, dijo Charlie mientras empujaba sus caderas repentinamente. Daddy, ¿dónde deberías sacarlo? Los dos se miraron a los ojos antes de que Bay sacara un poco la lengua y Charlie respondió a la acción sacando la lengua. Puede que haya sido un intercambio de caricias vergonzoso, pero en ese momento era verdaderamente emotivo. ¿Qué deseas? Puedo dártelo. Está bien, lo quiero. Buen chico. El hijo de papá es increíble.